¿Sabían mis angelitos que en Estados Unidos cuando nosotros compramos una propiedad por ley las personas tienen la obligación de hablar de todo lo que ha ocurrido dentro de esa propiedad que quieren vender? Apuesto que no, porque yo tampoco lo sabía. Pues sí, efectivamente así sucede. Si alguien muere dentro de la propiedad o si hay algún tipo de actividad paranormal o si hay fantasmas en esa casa, la persona que quiere vender la propiedad está obligada a decírselo a la que quiere comprar. Ya sabrá la persona si compra o no la propiedad, pero tiene la obligación de decirle. Sin embargo, en Estados Unidos mucha gente se calla a este tipo de información porque le surge vender la propiedad, así que simplemente baja mucho el precio de la propiedad para volverla más atractiva y venden la propiedad. Ya después si llega a haber algún problema, pues se tienen que ir a juicio. En ocasiones lo ganan, en ocasiones no, pero mientras tanto ahí van a tener su propiedad embrujada. Hoy voy a contarles una historia de una casa en la playa que compró alguien que conocí hace algunos añitos. La señora para estas fechas ya debe andar sobre de unos 75, 80 años y una ocasión que caminábamos por una calle rumbo a una playa que estaba a unas cuadritas me señaló una casa y me dijo A ti que te gustan los fantasmas, ves esa casa abandonada que está allá, pues está llena de fantasmas. Y me contó una historia que ella vivió en esa casa bastante interesante. Así que mis niños, a ponerse las pijamas y a correr por las galletas porque ya comenzó nuestra noche de leyenda. Ana estaba saliendo de una relación muy tormentosa con su marido. Habían sido años de gritos, de golpes y todo tipo de maltratos y humillaciones. Ella años atrás se había casado con el socio de su padre por un acuerdo entre ellos. El padre de Ana estaba a punto de quedar en la ruina y el socio le ofreció pagar sus deudas a cambio de que le diera a su hija el matrimonio. En aquellos años, mis ángeles, todavía en los años 50, en los 60, era algo que muchas familias adineradas se acostumbraban. Es decir, en ese tiempo, pues no era una novedad que hubiera matrimonios arreglados de acuerdo a los intereses de las familias. Al principio, el padre de Ana no estaba muy convencido, pero el hombre le convenció de que Ana era hermosa y él estaba muy enamorado, que la iba a tratar muy bien, etcétera, etcétera. Y Ana, por salvar a su padre, no dudó en decir que sí, a pesar de que no le gustaba el hombre, no lo quería y ni siquiera estaba totalmente convencida. Pero como amaba a su padre, pues quería salvarlo de la ruina. Sin embargo, Ana no lograba quedar embarazada y esto enojaba muchísimo a su marido, que se moría por tener familia, así que cada mes era sometida a gritos, a malos tratos. Le pasaba de todo a esta pobre mujer una vez que anunciaba que no estaba embarazada. Una tarde, su padre fue a visitarla y la encontró en muy malas condiciones. El hombre le acababa de propinar una golpiza. Y aunque su padre la casó con este hombre, pues su padre definitivamente sí que amaba a su hija. Así es de que a pesar de haber sido él el que le pidió a la hija que se casara con él, ese mismo día le dijo, recoge tus cosas, hija, y nos vamos a casa de tu madre. Esto no puede seguir así. Llegaron a casa de sus padres. Su madre le curó todas las heridas que traía, que eran bastantes. Y al hombre, pues lo citó y le exigió el divorcio. Ya en esos tiempos, pues ya no había duelos ni mucho menos, mis ángeles. Ya había abogados. Desde antes, ya sé, pero antes no se creen que servían mucho y menos si se trataba de divorcios. Pero en los tiempos del matrimonio de Ana, digamos que las cosas ya eran un poquito más fáciles. Aunque eso sí, el divorcio en los años 60 estaba muy, muy mal visto. De manera que el marido de Ana, pues definitivamente se negó a divorciarse. Pero Ana igual decidió abandonarlo. Con ayuda de su padre y de su hermano se sintió muy apoyada y dijo, basta hasta aquí, no voy a dejar que me sigas humillando, que me sigas golpeando. Y esto se terminó. Por supuesto que después de que ella lo dejó, pues hubo una persecución bastante fuerte. Porque el hombre iba a casa de Ana, hacía escándalos, quería sacarla a la fuerza. Y hasta que llegaba alguno de los hermanos o el papá, se iba el hombre. Tanto era la persecución que el padre de Ana se vio obligado a contratar una persona para que estuviera todo el tiempo en la casa de Ana cuando ellos no estuvieran. Pero a raíz de que una ocasión el hombre enojado intentó matar a su hija, el padre decidió que sería mejor que Ana se fuera a vivir a un lugar más tranquilo, donde tuviera tiempo ella de pensar, donde pudiera estar muy tranquila para que pudiera reorganizar su vida en lo que veían que hacían con el marido. Ana tenía una tía, hermana de su padre, que vivía muy cerca de una playa y era un lugar precioso al que a Ana le gustaba mucho ir. Así que cuando la tía se enteró que Ana estaba pensando en irse a vivir a un lugar más tranquilo y siendo su sobrina consentida, pues le dijo a su padre que ahí apenas a unas casas de la suya estaban vendiendo una casa muy barata y que la casa era preciosa. Así que al padre le gustó la idea de que Ana viviera muy cerca de su tía, ya que Ana no quería incomodar a nadie. Entonces cuando su padre le decía que no estaría mal que fuera a vivir con una de sus tías, Ana le decía que no, que ella ya se había acostumbrado a tener su casa y no quería ir a darle molestias a nadie. Entonces cuando sale la oportunidad de la casa, pues tanto el padre como Ana se pusieron muy felices y tomaron la decisión de ir a conocer la casa. Programaron su viaje y fueron el padre de Ana, Ana y sus dos hermanos. Y de paso pues la idea era visitar a su tía. La casa efectivamente estaba muy barata y su padre por supuesto que no dudó en pagarla. Las reparaciones las realizaron entre su padre y los hermanos de Ana. La casa pronto quedó hermosa nuevamente. Las cuatro habitaciones eran muy amplias, todas tenían un baño y en la planta baja había un baño más para cuando hubiera visita. Ana estaba más que fascinada con su casa. Por supuesto que quedaron muchos detallitos pequeños que pues Ana decidió que los iba a ir arreglando poco a poco en el jardín. De repente pintar una ventana, cosas pequeñas y le dijo a su padre, bueno eso yo lo voy haciendo poco a poco y sirve de que estoy ocupada en algo y me distraigo. Pero el principal atractivo que tenía esa casa es que la playa estaba muy cerca de su casa. Apenas unas cuadras y ya tenía ahí ella la playa para caminar, para ir a comer o hacer lo que ella quisiera. Y su padre pagó la casa con gusto porque él pensaba que era el lugar ideal para que ella sanara física y mentalmente de todo lo que había vivido con el marido. Digo, en esos tiempos y en los pasados, la violencia familiar, mis ángeles, siempre es desagradable y siempre deja huellas inmensas. Los primeros días que Ana estuvo en la casa no hubo ningún problema. Su padre y su hermano se quedaron con ella toda esa semana, pero cuando ellos se fueron, la primera noche que se quedó sola en la casa, de repente empezó a escuchar sollozos muy bajitos. Se levantó algo confundida y con mucho cuidado revisó toda la casa y nada. Encendió todas las luces de la casa y revisó las puertas una por una y las ventanas, pero todo estaba perfectamente cerrado. A Ana su padre le había comprado un perro de compañía, un perro pequeño para que la acompañara en un criadero, precisamente para que le avisara si entraba alguien a la casa o tocaban a la puerta, etc. Pero aún no le habían llevado el cachorro a su casa, así que Ana estaba completamente sola esa noche. Pero ese día, tras confirmar ella que no había absolutamente nada en la casa, se sintió tranquila y regresó a la cama. El segundo día, después de la medianoche, mientras ella se estaba bañando, comenzó a escuchar crujir la madera de la escalera. Eso a ella, por supuesto, que no le extrañaba. Su casa también tenía pisos de madera donde ella creció y para ella era muy normal escuchar el crujir de la madera. Pero también sabía ella reconocer muy bien el sonido de la madera cuando se pisaba sobre ella o cuando era el sonido natural de la madera. Y ese sonido que ella estaba escuchando era de alguien que estaba descargando su peso sobre la madera de la escalera. Se quedó en silencio y sin moverse para no hacer ruido con el agua. Se quedó atenta, tratando de escuchar el sonido que venía de afuera y en ese momento vio bajo la puerta del baño una sombra, como si alguien se hubiera detenido tras la puerta. Ana rápidamente salió de la tina, se puso una bata y tomó lo que tuvo a la mano por si necesitaba defenderse. Pero pasaron los minutos y no pasaba nada. Después de un rato que ella vio que no entró nadie al baño, decidió entonces salir del baño. Abrió temerosa la puerta y caminó de puntillas por toda la casa, tratando de descubrir al extraño que había entrado a su casa. Pero no había nadie en absoluto. Pero por supuesto, al no estar segura, se vistió con lo primero que encontró y salió de esta aborida casa de su tía. Ya estando en casa de su tía, que vivía a unas casas de la de ella, les contó lo que estaba sucediendo y el marido de su tía tomó la escopeta y fueron a la casa. Pero no había absolutamente nadie en la casa. Revisaron toda la casa, cada rincón, volvieron a revisar puertas, las ventanas, checaron los seguros, checaron que todo estuviera totalmente cerrado. Bajaron al ático, checaron que no hubiera ningún lugar por donde se pudiera meter alguien. La casa estaba sola y pues efectivamente no había manera de que alguien hubiera entrado a la casa. Pero de todos modos, su tía pensó que sería mejor que se quedara en su casa, porque pues en ese momento estaba muy nerviosa y no tenía caso que se quedara a dormir en esa casa tan grande ella sola. Así que su tía le dijo, bueno Ana, mañana te van a traer a tu cachorro, te vas a sentir más acompañada, pero esta noche quédate en casa. Al día siguiente, después de hablar la tía con su hermano, pues se acordaron que no sería malo que una de sus primas se fuera a vivir con Ana en lo que ella se acostumbraba a estar un poco solita. Así que su tía le dijo a Ana que su prima Gladys se iba a ir a vivir con ella unos días para que estuviera un poquito más tranquilo. Digo, después de tantos abusos que había sufrido Ana, pues era muy lógico que estuviera intranquila. Y así fue como su prima Gladys se instaló en una de las habitaciones de la casa y Ana se sentía mucho más tranquila. Aparte de eso, pues también llegó a la casa su tan esperado cachorro correteando por todos lados, revisando todos los rincones. El animalito se adaptó de inmediato a la casa, rápidamente reconoció dónde tenía que comer. Ya iba entrenado el animalito, por eso se lo habían tardado a ella un poquito y por supuesto Ana se sentía muy feliz. Y Ana sabía que el perro iba a ser de mucha ayuda porque le iba a avisar en caso de que alguien entrara a la casa. O no sé, de que de repente alguien tratara de abrirle una puerta o una ventana. A pesar de que la casa, cuando ella la compró, la adquirieron ya con muebles, sí se pidió que se dejara limpio totalmente el sótano y el ático de la casa. Así que no había en dónde se pudiera ocultar nadie porque no había cajas, no había nada. Los muebles de la casa eran muebles antiguos, efectivamente, pero estaban en perfectas condiciones. Además de que las camas, siendo antiguas, tenían doceles de madera. Y eso a Ana verdaderamente le encantó. Para los que no saben qué es un docel, es como aquellas camas de princesas que podían ponerles un pabellón. Y tenían unos pilares en cada lado de la cama, precisamente para poder poner el pabellón. Además de que toda la casa tenía en lugar de papel un tapiz de tela con dibujos de terciopelo en un hermoso color verde menta. Muy, muy tenue, que con el rosa de las paredes, pues combinaba estupendamente. Ya podrán imaginarse lo bonito que era aquel lugar. Y bueno, la cocina, a pesar de ser antigua, también estaba en perfecto estado. Y también tenía un color verde menta muy bajito. Había ventanales por toda la casa, así que había muchísima luz dentro de la casa. En realidad la casa estaba muy iluminada y el barrio definitivamente era muy tranquilo. Ella, por supuesto, que todo este conjunto de cosas hacía que se sintiera muy afortunada de poder vivir en esa casa. Pronto, ya que pudieron sentarse su prima y ella, pues ya hablaron de las cosas que habían sucedido. Y las dos llegaron a la conclusión de que era tanto el miedo que ella le tenía a su marido que inconscientemente se estaba imaginando que el hombre iba a llegar a buscarla para hacerle daño. Y tal vez aquello que oyó de los hoyosos, los pasos, etcétera, pues fueron simplemente un producto de su imaginación. Pero esa idea le duraría bien poco. Una noche, el cachorro comenzó a ladrar y Gladys en ese momento corrió a la habitación de Ana, porque se imaginó que algo había pasado. ¿Por qué ladra el perro? le preguntó Gladys a Ana, que ya estaba sentada en la cama con cara de susto. No lo sé, le dijo Ana. Ana tomó el atizador de la chimenea y Gladys, un florero que estaba por ahí, y comenzaron a caminar detrás del perro que salió disparado por la escalera directo a la cocina. Y ellas, por supuesto, igual corrieron tras el perro. El perro llegó a lo que era la puerta de la cocina, se queda sentado ahí el perro observando. Y cuando Ana y Gladys llegaron a la puerta de la cocina, vieron que todos los cajones y las puertas de los muebles de la cocina estaban abiertos. En ese momento, las dos se miraron temerosas. Entraron a la cocina temblando de miedo. Y por supuesto, lo primero que hicieron fue revisar la puerta y revisar las ventanas, pero todo estaba cerrado por dentro. No había manera de que alguien pudiera entrar a la casa porque le habían reforzado muy bien puertas y ventanas, además de que ella tenía una alarma en casa. Sin embargo, Ana decidió volver a caminar por toda la casa, revisando puertas y ventanas, y todo estaba en orden. El perro caminaba en silencio tras ellas como si nada hubiera pasado, a pesar de que hacía solamente unos minutos había estado ladrando como loco. —¿Pero qué fue lo que pasó? —le dijo Gladys a Ana mientras cerraban las puertas de la cocina y ordenaban todo lo que estaba tirado en el suelo. —No sé, Gladys, te dije que aquí pasan cosas muy, pero muy raras. En eso estaban comenzando a hablar de lo que había sucedido cuando una de las sillas del antecomedor se recorrió suavemente como si alguien se hubiera sentado en esa silla. De repente el cachorro nuevamente comenzó a ladrar sin parar y, por supuesto, que Gladys y Ana se pusieron bastante nerviosas. Gladys en ese momento recordó que su abuela decía que la sal ahuyentaba a los fantasmas, así que rápidamente tomó un puño de sal de un recipiente y lo arrojó en la silla. De inmediato el perro se quedó en silencio. El ambiente a partir de ese momento ya no se sentía tan cargado, pero las dos estaban muy asustadas. Era ya muy tarde y ninguna de las dos quería salir, a pesar de que la casa de la madre de Gladys estaba muy, muy cerca. Las dos regresaron a la habitación, cerraron la puerta y Gladys llamó a su madre para contarle lo que había sucedido, pero la madre de Gladys y el padre, que no creían en fantasmas, les dijeron que regresaran a la cama y que no pasaba absolutamente nada. Punto y final, a dormir y mañana platicamos. Pero algo preocupada se debió de haber quedado la tía de Ana, porque en cuanto salió el sol, la tía de Ana y su marido llegaron a la casa con dos de sus primos. Inmediatamente, con taladro el mano, le aseguraron de nuevo puertas y ventanas. Y por supuesto que volvieron a revisar cada rincón de la casa para que Ana y Gladys se sintieran más seguras. Pero por supuesto, mis ángeles, que ni Ana ni Gladys se sentían cómodas en la casa. Así que le dijeron a su tío lo que sucedió y él se les quedó mirando, pues, incrédulo. Y les dijo, bueno, si ustedes dicen que están pasando cosas, pues entonces esta noche me voy a quedar con ustedes, con sus primos. Y vamos a ver qué pasa, así es de que me preparan una habitación y nosotros venimos después de trabajar. Y efectivamente, llegó su tío, llegaron sus primos, cenaron, se pasaron una velada bastante agradable y de ahí cada uno a su cuarto a dormir. Ya entrada la noche, nuevamente los ladridos del perro despertaron a toda la familia. Lo que se escuchaba esta vez eran gritos de niños, venían de la planta baja. Ana se sentó asustada en la cama y movió a su prima para que despertara. Su prima, al escuchar los gritos, se quedó mirando horrorizada. ¡Soy niños, Ana! ¡Soy niños! ¡Lo que se esté escuchando abajo son niños! ¡Están gritando! Ana y su prima inmediatamente saltaron de la cama y al abrir la puerta, tanto su tío como sus primos estaban afuera de su habitación viendo hacia abajo. El tío de Ana le hizo una señal a Ana y a Gladys de guardar silencio poniendo su dedo índice sobre sus labios. Su tío bajó lentamente la escalera y sus hijos tras él, alertas, por supuesto, por si había alguien dentro de la casa. Los gritos eran realmente desgarradores, venían del sótano de la casa. Uno de los hijos señaló la puerta. Los gritos eran aterradores de verdad, parecía que estaban haciéndole mucho daño a alguien. El tío de Ana abrió la puerta del sótano con mucho cuidado y encendió la luz. Pero al encender la luz del sótano, los gritos pararon inmediatamente y abajo no había absolutamente nadie. Revisaron todo nuevamente, incluso dando golpes en las paredes para asegurarse de que no hubiera alguna puerta secreta o algún lugar donde se estuviera escondiendo algo para asustarlos. Pero no había absolutamente nada, la casa estaba vacía y las únicas personas que había eran ellas. Todo el mundo regresó a dormir sin decir una sola palabra. No era fácil el tema, sin duda, y tanto el tío como los primos de Ana no creían en fantasmas ni en cosas paranormales, por supuesto. Pero era evidente que algo estaba sucediendo en esa casa que no era precisamente físico. Un par de horas después de que escucharon a los niños gritar, nuevamente los sollozos de la mujer que había escuchado a Ana rompieron el silencio de la noche. Ana y Gladys de inmediato se voltearon a ver. Escuchas, le dijo Ana a Gladys, eso fue justo lo que yo escuché el otro día, pero bajé y no había nadie. En ese momento las dos casi se mueren del susto porque su tío abrió la puerta de la habitación y las dos soltaron un grito del susto. Pero su tío las tranquilizó y se sentó en la cama y les dijo, no hay nadie allá abajo, ya revisamos. Ya sé que las casas guardan sonidos, pero lo que se oye en tu casa no son el tipo de sonidos que guarda una casa generalmente. Uno de los primos de Ana le dijo, ¿sabes qué, prima? Creo que tu padre te compró una casa embrujada. ¿No preguntaron de casualidad quién vivió antes en esta casa? No, respondió Ana muy nerviosa. A mí la casa me encantó cuando la vi y a mi papá también. Además el precio era muy barato para las dimensiones que tiene la casa. Ana, ustedes están súper cerquitas de mi casa, era una oportunidad que no podíamos dejar ir. ¿Crees de verdad que hicimos una mala compra tú, tío? Porque la casa es hermosa de verdad. Entonces su tío le dijo muy serio, Ana, la casa, pues yo diría que fue una compra muy buena. Pero no el que no hayan preguntado absolutamente nada de esta casa. Cuando compramos una propiedad tenemos que preguntar qué es lo que ha pasado en la casa para saber si la compramos o no. No solamente por las fallas que pueda tener la casa de agua, de gas, de luz, sino también por este tipo de cosas que aunque yo no creo en ellas, en tu casa no necesito mucho para comprobarlo. En ese momento la madera comenzó a crujir. El tío de Ana se puso de pie y puso nuevamente su dedo índice sobre sus labios en señal de silencio. ¿Escuchan? Son murmullos y parece que alguien estuviera bajando la escalera. Ana y la cocina, ¿puedes escuchar eso? Es como si alguien estuviera cocinando y pueden sentir ese aroma a comida. Ana y sus primos inhalaron en ese momento tratando de captar los olores del ambiente y les aterrorizó sentir el aroma de la comida. Ana y Gladys saltaron de la cama en ese momento asustadas. Su tío y sus primos ya estaban afuera de la habitación de Ana, parados frente al barandal, tratando de ver qué era lo que estaba sucediendo en la cocina. De la cocina salía una tenue luz amarilla, como si fuera la luz de una vela, y ellos podían escuchar nuevamente los sollozos de la mujer. Inmediatamente bajaron para revisar, pero no había nada en la cocina. La oscuridad fue total tan pronto como él tocó la puerta. Su tío sonrió y movió la cabeza. Es de locos esto, Ana. No hay nadie aquí. Y no huele a nada. La cocina está como si nadie la hubiera utilizado. Y sin embargo, hace unos momentos la cocina se estaba utilizando. Esto es una locura, sobrina. Miren, está por amanecer, les dijo su tío. Vístanse, yo no sé qué hacer en estos casos, nunca me había pasado. Vamos a preguntar qué es lo que se puede hacer y ya veremos si tiene solución este asunto de tu casa. Ciertamente hay fantasmas, yo no creo en ellos, pero en tu casa hay fantasmas. Así que mejor te vas a nuestra casa hasta que podamos descubrir qué es lo que está sucediendo en tu casa. Ana, por supuesto que no durmió en su casa un par de días. Se quedó en casa de sus tíos y ellos a su vez llamaron a su padre para contarle, pues, que la casa que compraron estaba llena de fantasmas. Y él quedó formalmente de ir la siguiente semana para ver qué era lo que estaba pasando en la casa, porque de momento, pues, él tenía que atender su negocio. Y él sabía también que Ana iba a estar muy segura con sus tíos. Sin embargo, el padre de Ana no se quedó tranquilo. Así que el hermano de Ana llegó dos días después dispuesto a ver qué era lo que estaba pasando en esa casa, porque su hermano tampoco creía en fantasmas. Tanto su tío como sus primos le advirtieron que esa casa tenía algo, pero él les dijo que él igual iba a ir, que se iba a quedar en la casa y que iba a demostrarles que no existía nada de lo que les estaban diciendo, que eran los nervios de su hermana que después de haber estado recibiendo tantos abusos por medio del marido, pues, lógicamente, ella estaba pasando por una crisis y probablemente estaba viendo cosas que no estaban sucediendo. Pero tanto sus tíos como sus primos le dijeron que ellos lo habían visto, lo habían sentido y que Ana no estaba mintiendo. Pero él dijo, ¿sabes qué, tío? Insisto, me voy a quedar en esa casa, dame las llaves, Ana, y yo mañana te digo qué es lo que pasó, porque para mí que todo esto es una locura. Ana, por supuesto, que le dijo que lo iba a acompañar y sus primos igual. No podían dejarlo solo después de todo. Él no creía en lo que ellos le estaban diciendo, de la misma manera que sus primos no le creyeron a Ana cuando les comentó la primera vez. Pero sus primos ya habían sido testigos de lo que decía Ana y ellos sabían que en esa casa sí sucedía algo y no era ningún pretexto para no quedarse ahí y mucho menos una mentira de Ana. Al llegar a la casa, ya pasadas las ocho de la noche, ya había oscurecido, Ana entró a la casa y el hermano se quedó bajando las maletas del auto. Al cerrar la cajuela de su auto, vio en el pórtico de la casa a una mujer. ¿Le puedo ayudar en algo? Preguntó el hermano de Ana. La mujer se escondió tras de uno de los pilares del pórtico. Dejó la maleta en el suelo y se acercó. Pero no había nadie ahí y tampoco se veía que se hubiera ido a ningún lugar la mujer. Dudó un momento, regresó al auto, tomó su maleta y entró a la casa. A partir de ese momento, el hermano de Ana ya comenzó a dudar un poquito si era cierto o no lo dicho por su familia. Sin embargo, el tema de la compra de la casa, pues no era precisamente un tema sencillo y deshacer. Un contrato de una compra de una casa por fantasmas, pues a él le parecía un poquito ridículo. Además de que efectivamente, tal vez el vendedor sí tuvo culpa. Pero también era cierto que ellos no habían preguntado absolutamente nada de la casa al vendedor. Pero bueno, en teoría el vendedor estaría obligado a decirle si había algún acontecimiento importante del que tuvieran que hablar en esa propiedad y tampoco lo hizo. Un rato después de que se instaló el hermano de Ana, llegó el tío con una botella y algo de comida. Habían decidido quedarse en la casa con sus sobrinos. Y por supuesto, mis ángeles, que la botella era para poder darse valor. Pasaron una velada bastante agradable con recuerdos de infancia y algunos chistes de su tío. Un poquito después, de las once de la noche, se retiraron todos a dormir, dejando por supuesto todo el lugar recogido, los platos lavados, todo en orden. En la madrugada, nuevamente el perro salió disparado a la cocina ladrando como loco. Esto alertó a toda la familia. Ana se puso de pie de un brinco asustada y despertó a Gladys. La familia de Ana, por supuesto, que también salió de las habitaciones. El hermano de Ana caminaba despacio, atento a lo que estaba sucediendo, tratando de entender qué era lo que estaban escuchando, porque él no alcanzaba a escuchar nada. Sin embargo, el perro parecía que estaba escuchando ruido en alguna parte de la casa. ¿Qué pasa a este perro, Ana? Ana le señaló la cocina. De nuevo, de la cocina estaba saliendo esa luz amarilla muy tenue y el olor a comida nuevamente era muy, muy fuerte. ¿Qué está pasando allá abajo? Le dijo su hermano a Ana. Miró a su alrededor y no era ningún habitante de la casa, por lo menos los vivos, porque todos estaban ahí arriba junto con él, mirando hacia la cocina. Y al perro, por supuesto, que ladraba frenéticamente. En un momento, el perro voló por el aire y se estrelló contra la pared. El hermano de Ana y su tío bajaron corriendo la escalera con la escopeta. El perro había salido disparado en el aire como si alguien lo hubiera aventado, porque lo levantaron del piso al animal y lo arrojaron contra la pared. Y eso todos lo habían visto, así de que nadie podía negar el hecho. Ana de inmediato corrió a ver qué le había sucedido a su cachorro, pero este ya estaba de nuevo de pie ladrando nuevamente en la puerta de la cocina. Pero qué demonios, dijo su hermano. ¿Qué hace aquí, señora? Esto es una propiedad privada. ¿Cómo entró a la casa? En ese momento, tanto los primos de Ana como su tío se veían unos a otros, pues, extrañados. ¿Con quién estás hablando? Le preguntó el tío de Ana. ¿Cómo que con quién hablo, tío? ¿Con la señora? ¿No la estás viendo? Cuando regresó la mirada a la silla, ya no estaba la mujer. ¡Por Dios! Estaba aquí sentada en esta silla. ¿En dónde se metió? Decía el hermano de Ana mientras comenzaba a ver detrás de la puerta debajo de la mesa. Levantó el mantel para mirar, para ver que no estuviera ella ahí. Se asomó a un lado del lavavajilla, revisó toda la cocina prácticamente, incrédulo de que no estuviera ahí la mujer. Y por supuesto que no estaba, porque de haber estado la habrían visto salir por algún lado o la habrían visto los demás. Sin embargo, sólo él vio a la mujer. Uno de sus primos le señaló la puerta del sótano que había en la cocina, aunque no entendía del todo a quién se estaba refiriendo, porque ellos no habían visto absolutamente a nadie. Él decía que había visto a una mujer, pero nadie más la vio excepto él. Así que abrieron la puerta del sótano, encendieron la luz, y tanto el hermano como el tío bajaron al sótano. Pero ahí no había nada. De nueva cuenta, comprobaron que estaba totalmente limpio el sótano. Ni siquiera había cajas de embalaje, porque esas anas las había colocado en el lático, porque no quería tener bichos en casa, de ratas, ni mucho menos. Así que ella prefería tener el sótano totalmente vacío. A primera vista, no había absolutamente nada ahí debajo. Pero él no se quedó tranquilo. Comenzó a tocar con los nudillos en las paredes, y su tío sonriendo le dijo, Eso ya lo hicimos nosotros, sobrino, punto por punto. Porque yo también pensé que podía tratarse de alguna puerta secreta, por donde estaban entrando, no sé, algún vecino, algún jovencito molesto, porque ya sabes que luego le gusta molestar. Pero no, no hay nada, y revisamos palmo a palmo todo el sótano. Sin embargo, el hermano de Ana parecía que no lo escuchaba, porque de igual manera recorrió el lugar, y con el palo de una escoba comenzó a golpear también la parte de abajo de la pared y el piso. Pero era cierto, no había absolutamente nada ahí. Al subir volvió a revisar la cocina, revisó cada ventana, cada puerta, cada rincón de la casa, pero efectivamente todo estaba bien cerrado, y estaban solos en la casa. El hermano de Ana se veía realmente muy confundido, y aún convencido de que no había nadie dentro de la casa, a él le costaba mucho trabajo creer en fantasmas. Él no creía en cosas paranormales, porque le parecían una reverenda tontería. Pero entonces, ¿por qué él había visto a la mujer y el resto de la familia no la había visto? Algo más paranormal que eso, no podía haber. Después de un rato de estar en su cama, se volvió a levantar a dar una vuelta nuevamente por toda la casa, porque él no quedaba convencido de lo que había visto, y tampoco de que no hubiera nadie dentro de la casa. Si eran sonidos físicos, por fuerza tenía que ser una persona física, o sea, él que le iban a andar con tonterías de fantasmas. Pero el silencio de la casa era total, igual que la oscuridad. Cuando él ya iba de regreso a su habitación, cuando estaba subiendo la escalera, comenzó a escuchar sollozos. Sonrió y pensó, no es cierto, esto debe de ser una broma. Se dio la media vuelta y fue a la cocina, y ahí estaba de nuevo la mujer llorando. La mujer estaba sentada en la mesa del comedor, recargada con sus codos sobre la mesa. Se quedó mirándola, inmóvil, hasta que la mujer levantó el rostro. Se le quedó mirando y le dijo, ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame por favor! Él va a venir nuevamente, tienes que ayudarme. Fue tal la impresión que el hermano de Ana dio un paso atrás, teniendo que agarrarse del marco de la puerta para no desmayarse. Fue como si se le hubiera parado el corazón en ese momento. Además de que la mujer tenía el rostro golpeado, se le veían los golpes por todo el rostro. La mujer se levantó y fue hasta donde estaba el hermano de Ana. Cuando ella trató de tocarlo, él en ese momento se cayó sin sentido al piso. Ana, que ya estaba fuera de su cuarto, viendo a su hermano parado en la puerta de la cocina, no entendía qué estaba haciendo ahí. Pero cuando lo vio caer al piso sin sentido, Ana en ese momento comenzó a gritar por ayuda y bajó inmediatamente a auxiliar a su hermano. Su tío y sus primos lo llevaron al sofá para reanimarlo. Y cuando recuperó el sentido, le dijo lo que había sucedido. —Ana, Ana, no mentiste, era la misma mujer, era la misma mujer que vi cuando yo llegué, era la misma mujer que vi sentada en la mesa del comedor, la misma que tú escuchaste sollozar. Ella estaba llorando, tenía el rostro maltratado, como si alguien le hubiera propinado una golpiza. —Ana, ella me dijo que le ayudara porque él iba a venir, algo así fue lo que me dijo. Y de repente vi que se levantó, vino hacia mí y me desmayé sin sentido. —¿Sabes, Ana, yo jamás he creído en estas cosas y jamás, jamás de los jamases había visto nada? —Pero esto es real, Ana. Tenemos que devolver esta casa y comprar otra en otro lugar. —Algo anda muy mal en esta casa y algo muy malo pasó aquí. —Mañana mismo nos largamos de esta casa. No puedes estar aquí tú sola, Ana. —Eso es un demonio, sabrá Dios qué será. Yo jamás en mi vida sentí miedo. Y este día no solamente sentí miedo, sentí terror, sentí horror. Todos miraban al hermano de Ana incrédulos y asustados también porque sabían que no había mucho de mentira en lo que estaba diciendo el muchacho. Estaban sentados en la sala hablando con el hermano de Ana cuando se apagaron las luces de la casa. Todos se quedaron inmóviles sin decir una sola palabra. Un fuerte olor a tabaco inundó toda la habitación y el ambiente en ese momento se sentía tan pesado que realmente les costaba trabajo respirar. Ana tomó la mano de su hermano y se pegó a él temblando. Lo único que se escuchaba en la habitación era la respiración de todos. La puerta principal de la casa se abrió de golpe. Ya era imposible. Tenía cerrojos y había cadena. Y sin embargo esa puerta estaba abierta de par en par y los cerrojos estaban corridos. Inmediatamente después en la cocina comenzó a escucharse como si se abrieran los cajones. Los gritos de nuevo eran niños lo que ellos estaban escuchando y los sollozos de una mujer. El hermano de Ana quiso levantarse del sillón, pero su tío lo detuvo pidiéndoles a todos guardar silencio. No sabes qué sea, querémonos aquí. No nos movamos de aquí, esperemos a que esto pase. Le decía el tío en secreto. Tío, por favor, son niños. Le dijo el hermano de Ana, pues bastante frustrado. Son fantasmas, hijo, no son niños, son fantasmas. Nada puedes hacer por ellos. Y te recuerdo que si tuviste a la mujer que nadie más vio, no te expongas. Quédate aquí mejor, vamos a esperar a ver qué pasa. Los gritos y los sollozos duraron más de diez minutos. La puerta de la casa estaba de par en par. Nadie se había atrevido a levantarse y a cerrarla. ¿Y cómo? Si todos estaban congelados de miedo. De repente, las luces se encendieron y el silencio regresó a la casa. Fueron a la cocina y de nueva cuenta, todas las puertas y los cajones estaban abiertos. Además de que había cubiertos, vasos, platos y de todo tirado por el piso de la cocina. Ana en ese momento estaba realmente asustada y rezando. Mientras recogían rápidamente lo que estaba tirado en el suelo, acomodaron la mesa y las sillas y se subieron a dormir. Sin embargo, dado lo que acababa de suceder, pues decidieron ellos que todos se iban a quedar en una sola habitación. Y no era para menos, tenía el miedo. Y a pesar de que la casa de su tío estaba muy cerca, el hermano de Ana, aún tratando de convencerse de que todo era una mentira, le dijo que se fuera él si él quería o si no se sentía seguro, pero que él no se iba a ir de la casa, que él se iría hasta el siguiente día. Así que su tío, para no dejarlo solo, se quedó con uno de sus hijos y con Ana. El otro hijo de él, pues regresó desparvorido a su casa. Realmente estaba muy asustado. Revisaron la casa de nuevo buscando algún cigarrillo, una pipa, algo que pudiera darle sentido o una explicación a ese olor tan fuerte a tabaco dentro de la casa, pero no encontraron absolutamente nada. Pronto el hermano de Ana se quedó dormido en un sillón de la habitación y de repente despertó y vio que el perro miraba con mucha atención hacia la pesada cortina de terciopelo rosado de la habitación de su hermana. Todos estaban durmiendo profundamente en ese momento. La cortina estaba cerrada, pero parecía que hubiera algo detrás de la cortina y no era un adulto, definitivamente era algo pequeño lo que estaba ahí. Se paró con un poco de miedo, caminó muy despacio hacia la cortina y con una mano temblorosa levantó la cortina. Apenas se movió la cortina, salieron corriendo de ahí dos niños y desaparecieron en la puerta del armario. Abrió el armario de inmediato, prendió la luz, despertando por supuesto a la familia y no había nada ahí. Comenzó a tocar en la pared una vez más, tratando de encontrar alguna puerta que diera justificación a que esos niños estuvieran ahí. O mejor dicho, a que los vio entrar y no estuvieran dentro del armario porque él estaba seguro que los vio entrar al armario. Ana ya se había sentado en la cama y le preguntó qué era lo que estaba pasando y él no quiso decirle nada para no preocuparla, pero su tío sabía que había visto algo más. Así que se le acercó y le dijo, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué viste? ¿Por qué estás despierto? El hermano de Ana le contó lo que acababa de ver y le dijo, Bueno, no sé si dudo o no. Pero ¿sabes qué, sobrino? A lo mejor están bajo la cama. En ese momento los dos dirigieron la mirada al piso y su tío le hizo una seña para que cada uno mirara por un lado de la cama y así no pudieran escaparse. El tío comenzó a levantar los dedos. Uno, dos, tres. Y los dos fueron al piso. Al momento de que vieron bajo la cama, pasaron del miedo al terror. Algo o alguien con unos ojos amarillos horribles estaba debajo de la cama sonriendo, con una sonrisa que dejaba ver perfectamente los dientes en pico. Los dos hombres se pusieron de pie de un brinco. En el nombre de Dios, ¿qué es eso? Un demonio, le dijo su tío. Tenemos que salir de aquí ahora. Y así fue. Tanto Ana como su familia salieron en ese momento de la casa con lo opuesto. Cerraron la casa y se fueron a casa de su tío. Aquello ya había sido demasiado. A la mañana siguiente, pues todos estaban muy nerviosos. Su tía le dijo a Ana que salieran a comprar algo para el desayuno y de una vez a preguntar con los vecinos si sabían si pasaba algo en esa casa. Porque a pesar de que ella sí creía en fantasmas, la historia que le habían contado, pues parecía de película o de fantasía total. Hicieron las compras para el desayuno y pues estuvieron preguntándole a la gente si sabían algo de esa casa, si sabían quién había vivido en la casa o alguna cosa que les diera una pista de lo que pasaba ahí. Pero la gente lo que les respondía siempre es que esa casa se ocupaba y se desocupaba todo el tiempo. Pero que no sabían si había pasado algo o no ahí. Pero el dueño del supermercado que ya tenía mucho tiempo viviendo ahí le dijo que al final de la calle había una señora que había sido la dueña de esa casa también. Que por qué no le iban y le preguntaban. Ana y su tía regresaron a la casa y pues durante el desayuno estuvieron platicando lo que les habían comentado y Ana le dijo a su hermano que ella iba a ir a ver a esa persona porque ella sí quería saber qué era lo que estaba pasando. Y su hermano le dijo sabes que yo también quiero saber así es de que te voy a acompañar para ver qué es lo que nos dice esta mujer. Pues después del desayuno fueron a hablar con la antigua dueña de la casa Ana, su hermano y sus tíos tocaron un buen rato y nadie les abrió pero cuando ya estaban a punto de retirarse salió la nieta de la señora ya les preguntó qué era lo que querían que se les ofrecía cuando ellos le dijeron cuál era el motivo de su visita la nieta les dijo que se fueran de su casa porque ella no quería que alteraran a su abuela pero Ana sin embargo insistió en ver a su abuela pero la nieta le dijo muy convencida mira mi abuela es una persona mayor es muy fácilmente impresionable y en la actualidad está muy enferma por ese motivo no quiero que hables con ella si tú compraste esa casa el problema es tuyo arréglalo se dio media vuelta y casi entraba a su casa cuando el hermano de Ana le preguntó disculpa ¿quién es Lindsay? la chica se quedó parada unos segundos dándole la espalda pero poco a poco fue girando sobre sus talones hasta quedar de frente nuevamente a ellos ¿cómo sabes ese nombre? no lo sé dijo el hermano de Ana alguien que vive o vivió en esa casa lleva una cadena con ese nombre la chica en ese momento se llevó la mano al cuello y le mostró su cadena y le dijo ¿esta cadena? el hermano de Ana miró la cadena sorprendido y respondió sí esa es la cadena pero ¿cómo es posible que la tengas tú? entonces la chica le dijo casi a manera de súplica ¿cómo era esa mujer que viste? el hermano de Ana le contestó rubia de cabello largo muy parecida a ti una mujer alta de ojos celestes tenía golpes en el rostro y le sangraba la nariz y me dijo que le ayudara porque él iba a regresar pero yo la verdad estaba muy asustado y me desmayé no supe realmente a qué se refería pero créeme que en esa casa pasan demasiadas cosas y pues nosotros simplemente queríamos saber si había pasado algo en ese lugar y por eso fue por lo que venimos porque tendríamos que deshacer el trato y pues tendría que dar yo una buena razón la muchacha en ese momento ya había cambiado la expresión del rostro incluso tenía los ojos llenos de lágrimas en ese momento está bien les dijo no pueden hablar con mi abuela por favor porque ese es un tema a que la lastima muchísimo y ella ha estado muy enferma los veré en la casa a las 5 de la tarde la chica entró apresurada a la casa y ellos regresaron muy confundidos también a la suya a las 5 de la tarde en punto Ana su hermano y sus tíos se fueron a la casa se sentaron en el pórtico a esperar a la muchacha que no tardó en aparecer a la muchacha tan pronto como saludó se le llenaron los ojos de lágrimas ¿quieres pasar a la casa? le preguntó Ana a la muchacha pero la muchacha casi de inmediato le dijo no gracias yo no puedo entrar jamás a esta casa Lindsay era mi madre mi padre murió cuando yo era muy pequeña ella se volvió a casar y tuvo dos hijos más su marido la golpeaba muchísimo a ella y pronto también comenzó a golpearme a mí mi abuela me llevó a vivir con ella tenía miedo de que él me hiciera daño por más que mi abuela le rogó a mi madre que dejara a este hombre nunca lo entendió siempre decía ella que ella no iba a dejar que se quedaran sus hijos sin su padre y por más que trató mi abuela no fue posible que lo dejara le tenía tanto miedo que igual creo que no lo hubiera dejado él en ocasiones no le daba dinero para darles de comer a mis hermanos así que mi abuela me mandaba todos los días a traer comida para mi madre y mis hermanos y siempre era lo mismo ella siempre tenía la cara hinchada tenía sangre en el vestido en la cara y el hombre sentado en el salón fumando como si nada hubiera pasado yo sabía que la golpeaba porque lo vi hacerlo muchas veces aunque ella lo negaba y más de una vez le pedí a mi madre que lo dejara pero mi madre siempre me decía que él le había dicho que se llevaría a mis hermanos muy lejos de ella si ella trataba de dejarlo y también le decía que no volvería a verlos jamás así que por eso ella estaba aquí decía que si ella no estuviera sabrá Dios que haría con mis hermanos una tarde vine a traerle galletas a mi madre pero nadie me abrió fui por la parte de atrás y vi que estaba abierta la puerta de la cocina mi madre estaba sobre la mesa no respiraba había sangre por todos lados llamé a mis hermanos pero no estaban tampoco por ningún lado pero el infeliz si estaba subí y estaba tirado en el piso del baño se cortó la garganta el infeliz y mis hermanos nunca supimos que fue lo que hizo con ellos a la fecha no sabemos que sucedió el hermano de Ana se le quedó mirando y le dijo de casualidad era un niño y una niña como de unos 5 o 6 años si efectivamente como lo sabes porque los vi detrás de la cortina del cuarto de mi hermana cuando levanté la cortina los niños se metieron al armario y pues desaparecieron traté de buscarlos pero no no estaban por ningún lado en qué habitación duermes le preguntó la chica Ana en la del centro contestó Ana desde mi habitación es de donde se ve la entrada de la puerta por eso tomé justamente esa habitación porque desde esa habitación yo puedo pues ahora sí que ver toda la casa esa habitación en la que tú duermes era la habitación de mis hermanos le dijo la muchacha sollozando mientras limpiaba las lágrimas de su rostro se le quedó mirando al hermano de Ana y le dijo si tuviste a mi madre y a mis hermanos entonces es que él también los mató pero entonces jamás sabremos qué hizo con ellos en ese momento la mujer cayó sin fuerza en uno de los escalones y con la cabeza sobre sus rodillas comenzó a llorar por Dios siempre tuve la esperanza de que los hubiera enviado con su familia para lastimar a mi madre y que ellos vivieran felices en algún lugar yo no he dejado de buscarlos ni un solo día la muchacha en ese momento estaba desmorecida la tía de Ana entonces le dijo a la muchacha tal vez no los encontraste porque ellos nunca se fueron tal vez siguen aquí en la casa si dijo Ana se escuchan gritos escalofriantes de los niños también y vienen del sótano del sótano preguntó la muchacha eso es imposible la policía levantó la tierra de toda la casa buscando a mis hermanos pero no había nada se levantó toda la tierra del sótano se levantó toda la tierra del jardín y nada no había absolutamente nada de mis hermanos el hermano de Ana se quedó muy pensativo y le dijo oye y buscaron arriba en su habitación los niños se perdieron en el armario y bajo la cama de mi hermana vimos una cosa de ojos amarillos que no te lo puedo explicar porque se me hiela la sangre solamente de pensar que fue justamente lo que nos hizo salir asustadísimos de la casa y por lo que no hemos querido volver a entrar la tía de Ana le acercó un pañuelo a la muchacha esta secó su rostro y le preguntó casi a manera de súplica ¿crees que pudiéramos ver eso? aunque eso significaría que destrozaras el armario y si tu plan es devolver la casa no creo que sea bueno ¿a qué se dedicaba ese tipo? preguntó el hermano de Ana este señor pues daba mantenimiento arreglaba y restauraba algunos edificios según lo que nos dijo la policía mi madre la mató a las siete de la noche del día anterior a que yo la encontrara el hermano de Ana se quedó pensativo y le dijo bueno tuvo muchas horas ¿eh? pudo haber hecho cualquier cosa si él tenía las herramientas él pudo haber hecho cualquier cosa si tú quieres mañana traeré gente para revisar porque pues de cualquier manera no podemos conservar la casa no creo que nadie pueda vivir aquí además creo que de alguna manera podría darte paz a ti y a tu abuela la jovencita se le quedó mirando al hermano de Ana y le dijo dime ¿cómo sabías de la cadena? y el muchacho sonriendo le dijo créeme que fue lo último que vi antes de caer desmayado por eso sabía de la cadena se despidieron y regresaron a su casa al siguiente día el tío de Ana y su hermano llevaron gente para que les ayudaran a abrir todo lo que era el armario desmontaron toda la madera escarbaron y oh sorpresa en el suelo del armario si que había algo ahí estaban los huesos de los dos niños que aún llevaban puesta la ropa ensangrentada también a ellos los habían matado tal vez mató a los niños para lastimar a su madre o tal vez la idea era dejar todo en orden y hacer parecer que él se había ido con sus hijos a vivir su vida a otro lugar como lo hacen tantos pero la culpa tal vez también pudo haber sido tan grande que él decidió terminar con su vida los suicidas ciertamente no se van hasta que llega su momento y cada día repiten el día en el que se quitaron la vida pero este hombre tenía un problema él había matado a su esposa y a sus hijos así que él ya tenía la marca de Caín y las personas que matan llevan la marca de Caín es tal malo matar que por eso es un pecado capital la vida es de Dios y solamente él puede darla o puede quitarla y este hombre tomó la vida de la esposa y de los hijos por lo tanto esta persona con la marca de Caín no podía ser recibida ni en el cielo ni en el infierno están condenados a vagar eternamente y tal vez esa era la razón por la que él seguía en esa casa llegó la policía se cerró el caso y después de tantos años tanto la hija como la madre de esta mujer tuvieron paz tal vez fue muy doloroso saber que sus hermanos estaban muertos tal vez para su madre fue un doble dolor saber que sus nietos habían muerto el mismo día que su hija pero de alguna manera tuvieron un descanso tuvieron paz ahora sabían lo que había pasado con los niños a los niños se les dio cristiana sepultura junto con el cuerpo de su madre y es muy posible que la madre y los niños por fin encontraron el descanso tal vez la madre se negó a continuar porque sabía que sus hijos seguían vagando en la casa al lado de su verdugo y ella de alguna manera mantuvo ahí su espíritu tratando de protegerlos pero ahora ya por fin estaban reunidos por fin los dos niños estaban al lado de su madre tal vez a partir de ese momento ya no habría más hoyosos ni gritos en la casa ahora solamente quedaría el olor a tabaco y esa sensación de miedo que daba el espíritu del hombre malvado que se quedó a vagar solo en esa casa ese ente con esos ojos amarillos y esa sonrisa horripilante que vieron su hermano y su tío jamás lo pudieron olvidar pero el hermano de Ana pudo decirle a Linzi en su tumba tus hijos ya están contigo él no volverá a molestarlos ni a ti ni a tus hijos ahora descansa y no vuelvas jamás a esa casa Ana siguió frecuentando a la muchacha por muchos años y la acompañó igual que una madre cuando su abuela murió ella estuvo ahí para apoyarla y para acompañarla con el tiempo Ana se volvió a casar y fue madre de tres hermosos hijos que a la fecha andan por ahí y tal vez en este momento estén escuchando esta historia Ana a pesar de lo mal que le fue en su primer matrimonio encontró el amor nuevamente con un hombre que la hizo muy feliz hasta el último día de su vida y tal vez a la fecha aún ella siga suspirando por su amor pero es una mujer feliz y muy querida por cierto nada que sea violencia mis ángeles es bueno siempre cuando esta llega hay que abandonar el barco el respeto en una relación sin duda es importante y el miedo mis ángeles de ninguna manera es respeto y mucho menos amor cuando en una relación hay miedo y no respeto no hay que pensarlo dos veces hay que dejar esa relación atrás porque esa decisión de dejar una relación que es tormentosa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte o por qué no decirlo puede ser la diferencia entre una vida tormentosa y una vida feliz al lado de alguien que nos ame de verdad pero bueno cuéntenme mis angelitos ustedes qué creen que pasó con esta familia ustedes creen que la madre de Lindsay pudo descansar o creen que aún diambula todavía sollozando por esa casa creen que ella lo que estaba haciendo realmente era esperando que sus hijos estuvieran a su lado para sentir ella que estaban a salvo y poderse ir pero ya con sus hijos qué creen ustedes que pasó con su marido después de un crimen tan terrible cuéntenme en la cajita de comentarios porque me encanta leerlos y si ya sé que no les he contestado los mensajes pero ya les debía la leyenda y me tardo mis ángeles además que dijeron la abuela se le olvidó no no se me olvidó yo ya les había prometido voy a estar tratando de subirles una leyenda la semana la abuela se va a portar bien pero bueno mis ángeles me comentan qué es lo que piensan ustedes ahora sí una vez cumplida con la leyenda prometida a arroparse y a ponerse las pijamas yo soy Gina Mateos estoy feliz de que me hayan acompañado en esta noche de leyenda y ya lo saben mis angelitos si les ha gustado esta leyenda me regalan un like si no están suscritos a mi canal se me suscriben porque yo aquí les cuento unas leyendas de fantasmas que no duermen y bueno si quieren ayudar a la abuela ya lo saben compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas que les gusten las leyendas y ahora sí mis angelitos a dormir y ya lo saben no tengan miedo de apagar la luz esta noche bueno hoy vamos a agregarle tampoco de asomarse debajo de la cama bueno mis angelitos abrazo beso y apapacho y que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo bendiciones gracias